Y hablemos del PSG, si, el PSG de Leo Messi, Neymar y Mbappé vuelven a caer en la liga francesa, en esta ocasión pierden ante Rennes dos goles por ceros Hablaremos de esto muy pero muy en breve Y así como lo oyes, así como lo escuchas, durante la mañana del día de hoy hay partidos como siempre los fines de semana cargados de partidos y en esta ocasión el PSG se estuvo enfrentando ante Rennes, madre mía, que partidazo, Leo Messi y Neymar ambos perdonaron en varias ocasiones a Rennes, pero Rennes no hizo lo mismo y castigó al PSG dos goles por cero Si, ni Neymar, ni Leo Messi, ni Mbappé pudieron ser los protagonistas, ninguno de los tres pudieron sacar adelante el PSG y aparentemente sigue pasando lo que dice Mauricio Pochettino No será, falta, se encuentran en algún momento de adaptación, en algún proceso de adaptación Lo malo fue que perdieron, pero lo otro es que al ser un partido de liga, creo que lo tengo por aquí fue un partido de liga, los tres puntos sí, pierden los tres puntos, pero siguen líderes siguen líderes. Vamos a ver cómo está la tabla. Esta es la tabla de la liga francesa, el PSG sigue líder con 24 puntos, sin embargo el Rennes, que fue el que ganó, sigue en la posición 9 con 12 puntos que por eso por ahí las cabezas pueden estar tranquilas. No fue un partido de Champions, no fue algo, otra competición, pero es de preocuparse, es de preocuparse que un equipo como el PSG, con Mbappé con Neymar y con Leo Messi, siga trastribillando con equipos como este, que no logren anotar un gol Madre mía, de inmediato estuve viendo múltiples comentarios en las redes sociales, principalmente en Twitter y se habla de eso, muchas personas hablan de procesos de adaptación, como lo dijo el entrenador luego del partido, Mauricio Pochettino, se pronunció, entiende que Messi y Mbappé tienen que comenzarse a entender, que Mbappé tiene que integrarse en el juego de Leo Messi, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice Big Soccer por aquí, dice Vallagafe, Neymar, Mbappé y Messi perdonaron y el Rennes se puso dos goles por cero, sí, los tres jugadores, las tres estrellas principales del equipo, tales como Neymar, Mbappé, Neymar, Mbappé y Leo Messi perdonaron a Rennes en varias ocasiones. Vamos a ver cómo dice por aquí, aquí dice el PSG pudo marcar varios goles en una primera parte ante Rennes, que se tornó una pesadilla. Mbappé, Neymar y Messi tuvieron ocasiones de todos los colores, pero fue el Rennes el que se puso adelante en el marcador al filo del descanso, luego ahí así, e hizo dos goles a cero en la primera jugada del segundo tiempo. Madre mía, vuelve a caer el PSG. Esto es un tuit que vemos aquí, eso fue un tuit cuando Messi tiró un disparo, creo que fue de una falta, y pegó al travesaño de inmediato, el PSG se emocionó, PSG en español la cuenta, y publicó la reacción del tiro en el momento. Madre mía, dice por aquí, el fútbol no entiende de estrellas, solo de rendimiento, trabajo y goles, y si no, que se lo digan al PSG que vivió en el Rennes lo crudo del deporte del rey, o sea, lo crudo del deporte del fútbol. Dice por aquí, hizo todo para marcar y estrenar el marcador, pero se llevó al descanso un resultado en contra. Madre mía, vuelve a caer el PSG, dos goles por cero. Nada, esperemos, esperemos que las cosas se aclaren con el PSG, que haya una luz en el camino, y que logren compaginarse Messi, Mbappé y Neymar, y que sea lo que muchos están esperando. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta, y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón, y será hasta el próximo vídeo.